Bueno, pues muchas gracias lo primero a vosotros Rubén, Aitor por invitarnos y por al final por creer que tenemos algo interesante que contar a la gente y obviamente muchas gracias a todos los que estáis aquí creyendo que lo que os podemos contar os va a aportar al final siempre, bueno, es de halago el poder contar nuestra visión poder contar nuestra forma de ver las cosas y que eso genere interés en la gente es una forma nos hace sentir bien y luego además nos hace mejorar nos hace crecer porque al final es lo que dijo Aitor esto que vamos a tratar de que no sea algo unidireccional, de hecho si en cualquier momento de la ponencia queréis comentar algo sobre ello o que nos incidamos en un punto porque luego al final, pues bueno cuando vamos pasando se diluye lo que habíamos hablado anteriormente sin ningún problema, Aitor que si te lo digan pues párame tú gestiónalo gestiónalo tú de la manera que mejor veas pero bueno, no tengo ningún inconveniente de hecho creo que es algo interesante el poder ir el poder ir parando ¿vale? también te comento tema de tiempo nos conocemos tiendo a hablar mucho me gusta mucho hablar entonces vete a ver si ves que me paso ¿vale? para todos ahora un poquito antes de compartir presento un poco el proyecto que vamos a presentar yo estoy aquí en calidad de cofundador de Tiento tengo de hecho aquí están algunos de los miembros que han formado parte de este proceso tanto Alex como Viti Jere bueno Tiento no deja de ser es una consultoría de metodología es una empresa que hemos montado hace no mucho en la que bueno tratamos de nuestra visión del entrenamiento de la metodología pues trasladarle a proyectos prácticos hoy vamos a hablar un poquitito de la visión desde no desde la perspectiva teórica sino desde la perspectiva del entrenamiento que nosotros tenemos y como desde esa perspectiva se trasladaría a una metodología y que es lo que nosotros entendemos más enfocado a una organización una cantera más que a un entrenador o un equipo en concreto que entendemos por término de metodología ¿vale? así que nada sin más dilación pasamos a a exponer siempre siempre me gusta empezar empezar las charlas como como decía un gran amigo mío que se llama Foucault diciendo algo de aquellos que saben más que nosotros esta frase es de Rafael Reif el presidente del MIT del Massachusetts Institute Technology si no me he tirado el triple y lo he dicho bien y bueno encontré esta frase que para mí resume perfectamente nuestra concepción del entrenamiento y es que si no sabemos cómo aprendemos cómo podemos saber cómo enseñar al final venimos de una herencia respecto del entrenamiento de la metodología en el que comprendemos el entrenamiento de una forma digamos muy lineal en la que nosotros aplicamos estímulos a los jugadores y creemos que la respuesta a esos estímulos va a ser totalmente proporcional es decir si nosotros vamos añadiendo ladrillos vamos construyendo la casa es un poco la perspectiva desde la que se viene o las primeras perspectivas de la metodología del entrenamiento luego vienen ya ideas más más globales más funcionales entre la periodización táctica entre el microciclo estructurado pero un poco la idea que me daban o que nos daba a la hora de hablar de intercambiar con bueno con gente también es verdad he tenido la grandísima suerte de que gente a la que considero amigos son de la gente más top que he ido conociendo a lo largo de mi a lo largo de mi carrera aquí vuelvo a repetir están dos muy muy top en la charla tanto Alex como Viti os mando un saludo para que todos sepan quiénes quiénes sois y en esas charlas que hemos ido teniendo nos dábamos cuenta que las metodologías atendían a una forma predeterminada de hacer las cosas periodización táctica tenemos que entrenar principios subprincipios subprincipios siempre siempre debería ser microciclostructural hablamos de situaciones inmodas preferenciales de las de las de las estructuras la cognitiva volitiva la tal y al final cuanto más nos tratamos de acercar al conocimiento del entrenamiento más veíamos que la realidad es que debemos saber cómo se produce aprendizaje cómo se produce entrenamiento para saber si estamos entrenando o sea yo no sé si un estímulo al que yo someto a mi jugador qué efecto va a tener en ellos entonces si yo no sé ese estímulo lo que va a generar cómo sé si estoy siendo eficiente si yo no sé si lo que yo le digo a mi jugador él lo va a procesar de una manera lo va a comprender lo va a poder llegar a la práctica cómo puede puedo saber si estoy siendo eficaz vale entonces a lo que hemos tratado de acercarnos es al campo de conocimiento de cómo se produce el aprendizaje y cómo se produce la mejora y más teniendo en cuenta todo eso pues vamos extrayendo una serie de principios una serie de medios de intervención para ser capaces de que nuestra intervención en el entrenamiento o en la metodología sea lo más eficiente posible entonces esto un poco como introducción y a la hora de presentar lo que es nuestra idea y aquí es importante nuestra idea no es ni la mejor ni la peor es aquella que a día de hoy con todo lo que hemos reflexionado y hemos leído la ciencia dice o comprendemos respecto a aquello que hemos podido leer que más se acerca a la verdad no la verdad o sea entendedme cuando digo la verdad es decir más se acerca a lo que hemos sido capaces de conocer no creo que para nosotros obviamente es la mejor que conocemos pues puede que haya otros por ahí mejores que nosotros que si las hay estaremos encantados de acceder a ellas y de conocerlas porque obviamente nos hará mejor ¿vale? entonces antes de empezar vamos a definir qué es la metodología porque realmente hablamos es un término muy vago en el que la gente habla mucho de metodología pero ¿qué es? es un modelo de juego es una forma de es una forma de entrenar engloba algo más que el entrenamiento ¿qué es realmente la metodología? para nosotros la metodología es todo el proceso que pasa entre el momento que recibimos unos jugadores y nos salen todo el proceso que pasa entre que empezamos y salen estemos en fútbol profesional estemos en fútbol amateur estemos en fútbol formativo estemos en fútbol escolar la metodología es aquello que hacemos entre que los chicos nos llegan y los chicos salen entonces nosotros definimos oye tenemos unos chicos que nos llegan unas chicas o unas jugadoras o unas jugadoras que nos llegan de una manera nosotros tenemos una serie de días un tiempo para querer generar una cosa en nosotros y eso es la metodología es el proceso el plan de acciones diarias que llevamos en nuestro apartado para generar algo y es importante el para generar algo porque para nosotros el objetivo define todo el proceso y eso es importante entrenamos igual un equipo que necesitamos o que queremos que gane y ascienda porque para el club para un club pues un club formativo es importante tener ciertas categorías y el que diga que no pues no comprendemos lo que es entrenamiento no a mí me da igual estar en la máxima cadete en la preferente sí nos puede dar igual también tenemos que saber que si tenemos chicos en la máxima categoría al estímulo que van a estar sometidos va a ser un estímulo muchísimo más dificultoso lo que va a generar muchísimo más mejora entonces ¿es determinante en la categoría en la que se esté? por supuesto ¿tiene que ser todo el foco que guíe todo lo demás? no sabemos igual hay sitios en los que en un proceso de 5 o 6 años dicen pues nosotros lo primero lo que queremos es conseguir una serie de categorías para sobre esas categorías empezar un proceso de metodología con jugadores de un nivel superior al que vamos a tener anterior es un proceso lícito y puede ser un proceso real perdonad que me he oído un banner ahí es un proceso lícito y es un proceso real se entrena igual ese proceso que el equipo que ya está asentado en máxima categoría y quiere exponer a sus jugadores a situaciones de riesgo para mejora que el equipo que está en máxima categoría con un nivel bajo que quiere salvarse que el equipo que realmente le da exactamente igual la competición y prioriza otras situaciones que el equipo o club escolar que le da exactamente igual porque tiene dos dedos de frente y le da igual ganar la copa intercolegios de Zamora no se entrena igual o nosotros entendemos que no se entrena igual entonces partiendo de la premisa de que no en todos los sitios vamos a tener el mismo objetivo entendemos que no puede haber dos metodologías iguales entonces por definir y que quede claro para nuestra metodología es toda la serie de pasos que se llevan a cabo para conseguir unos objetivos obviamente estamos hablando respecto al juego respecto al deporte entonces hablaremos del entrenamiento pero adelantando un poquitito también hablaremos de algo más ¿vale? el principio de esta charla se llama la metodología como medio para desarrollar el talento ¿por qué? porque al final nosotros en los diferentes proyectos que llevamos a cabo podemos tener proyectos digamos más educativos o más escolares como puede ser por ejemplo el San Martín que es un club en un colegio de Madrid en el que realmente no nos no prima la competición por la idiosincrasia y la situación del club es un sitio en el que nos da exactamente igual entre comillas ¿no? porque siempre a todo el mundo nos gusta ganar pero nunca va a ser un fin el resultado nunca va a ser un fin las capacidades incluso digamos deportivas son una consecuencia de una serie de acciones sin embargo podemos o incluso tenemos proyectos en el que el objetivo es formar jugadores ¿vale? entonces vamos a hablar o vamos a enfocar la charla en proyectos en los que el objetivo es formar jugadores o hacerles mejorar respecto a sus capacidades de juego es decir hacerles mejor los futbolistas ¿vale? entonces cuando hablamos de hablamos de esa formación de jugadores nos encontramos con una serie de tendencias que para nosotros no hacen no son responsables con la realidad de la educación y con la realidad de la competición son aquellas tendencias en las que dicen nosotros formamos no competimos queremos generar jugadores para la competición pero formamos no competimos entonces ¿a qué cojones les formamos? es decir la competición es algo inherente al juego nos guste o no tenemos un reglamento del juego que nos dice que hay un ganador y un perdedor no pasa nada por ser perdedor tampoco cambia realmente la vida por ser un ganador de caretes lo que queremos decir es que debemos educar en esa competición o al menos así lo entendemos nosotros ¿por qué? porque es inherente al juego pero educar en esa competición nosotros no entendemos competir como yo soy jugador o yo conjunto tengo una serie de recursos con las que trato de ganarte dentro de un marco ético y un marco de responsabilidad y un marco de respeto eso es la competición y a eso entendemos que nos debemos acercar no o creo que debemos hacer a los jugadores o a los chicos responsables de sus actos no vas a morirse nadie ni no hay quien montar un escándalo ni las típicas arengas que se ven por ahí cuando hay una victoria o una derrota no nos vamos a ir a eso sentido común los chicos tienen que hacerse responsables de sus actos porque así es lo que pasa en la vida les estamos preparando para un entorno supuestamente muy competitivo en el que van a tener sus actos tienen responsabilidades o sea sus actos tienen consecuencias y tenemos que hacerles conscientes de esas consecuencias ¿vale? entonces por un lado cuando hablamos de formación educación va todo en conjunto para nosotros va todo en conjunto porque se puede formar se puede educar sin competir al competir volvemos a hablar es una variable inherente al juego que sea un foco o no es otra cosa ¿vale? que sea un foco o no es otra cosa ahora siempre siempre va a estar ahí cuando hablamos de formación de jugadores en cuanto a oye somos una academia somos una cantera en la que tratamos de sacar jugadores porque les queremos optimizar su rendimiento ¿vale? ahí nosotros nos gusta hablar mucho de desarrollo ¿vale? lo primero ¿por qué? porque tenemos una idea de que el talento es algo innato y está más que demostrado que el talento no es algo innato eso al final como decimos siempre hay cosas que son opiniones y hay cosas que son pues bueno hasta que la ciencia diga otra cosa son verdades demostradas a día de hoy está bastante demostrado que el talento no es algo innato ¿quiere decir que todo el mundo puede ser el mejor del mundo en algo? por supuesto que no hay unas condiciones genéticas de hecho no son condiciones genéticas porque genéticos lo adquiridos sino epigenética la epigenética hace referencia a la activación de genes en base a los escenarios estímulos que tú te has ido que tú te has ido exponiendo a lo largo de tu experiencia ¿vale? entonces primero tener una idea de que el talento es algo adquirido con la experiencia ¿vale? entonces si partimos de la base que el talento no es algo innato ya se nos abre un abanico de posibilidades increíble ahora bien ¿qué es el desarrollo del talento? ¿qué es el talento realmente? porque podemos construir por piezas un jugador para llegar a construir un jugador ideal parece ser que no ¿vale? entonces nosotros como comprendemos el talento es la capacidad de hacer algo bien vamos a partir de ahí y esa capacidad está relacionada con unos circuitos neuronales muy mielinizados la mielina es una vaina que recubre la sinapsis la sinapsis son las conexiones neuronales ¿vale? entonces que simplemente hace más eficiente el impulso nervioso ¿vale? al final nosotros nuestras neuronas se conectan entre sí vamos a decir funcionamos a través de impulsos nerviosos que conectan las neuronas a través de sinapsis pues la mielina es como es un conductor que hace más eficiente ese impulso sinapsis entonces lo que por explicarlo de una manera sencilla es la capacidad de hacer algo imaginamos que es un circuito neuronal entonces ese circuito que tenemos un talento para ello está más mielinizado por lo tanto tenemos más facilidad para acceder o para que el impulso nervioso se desarrolle o se traslade por esas conexiones nerviosas eso es un talento ¿vale? no deja de ser otra cosa es la facilidad para hacer algo bien y eso atiende a unos principios neurobiológicos entonces ¿cómo se genera esa mielinización de esos circuitos? con la experiencia y con la práctica y con el volumen y con la calidad ahora es lo mismo práctica que entrenamiento eso es importante un niño de 3 años que juega en su casa que desde los 2 años tiene un balón por ahí y le pega patadas eso es práctica ¿es entrenamiento? probablemente no al entrenamiento entendemos que tiende a ser más arreglado pero es práctica entonces el talento está relacionado con la práctica y obviamente con el entrenamiento pero primero con la práctica entonces comprender que el talento está muy desarrollado con el entorno y como desde edades tempranas los chicos chicas obviamente tienen un entorno que les estimula al hacer algo y esa estimulación va generando que se practique cada vez más 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 y se van generando una serie de variables psicológicas en cuanto a motivación en cuanto a voluntad en cuanto a expectativas etc 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 que simplemente hacen que te vayan mejor eso es el talento ¿vale? luego llevado un poquito más arriba me gustan mucho dos frases la frase de Woody Allen de que me ha llevado 10 años tener esto de la noche a la mañana porque hace referencia al trabajo hace referencia a la constancia y la frase ya típica de Michael Jordan volvemos a quiere decir esto que todo el mundo puede ser algo a mí hay una frase de Víctor creo que era Víctor Coopers si no me recuerdo el nombre que decía que no hay nada peor que un tonto motivado yo puedo decir voy a quiero volar voy a entrenarme para volar como intente volar y me tira por la ventana me mato obviamente entonces yo puedo puedo querer ser el más más rápido del mundo en 100 metros lisos no voy a ser no pasa nada tengo otras cosas buenas pero no voy a ser el más rápido del mundo en los 100 metros lisos ¿vale? por mucho que trabaje por mucho que lo intente por mucho que entene bien etc ahora bien tenemos un chico con unas ciertas aptitudes en una edad temprana se le puede estimular se le puede trabajar jugadores con 16-17 años se puede controlar su entorno su entrenamiento para tratar de acercar o optimizar su proceso de desarrollo nosotros creemos que sí nosotros creemos que sí y de hecho creemos que como entrenadores tenemos una responsabilidad para y con nuestros jugadores y aquí me gustaría volver a esta frase anterior un chico pensar en la ilusión que nosotros teníamos cuando somos pequeños y jugamos a fútbol vas tú miras a tu entrenador como el ser supremo porque para empezar es el que decide si juegas o no el fin de semana es decir es una de las personas que decide que vas a hacer aquello que más te gusta es una de las personas que te va a estimular o a frenar el hacer aquello que más te gusta fíjate la importancia que nosotros tenemos entonces partiendo de esa base creo que nuestra responsabilidad con los chicos y con las chicas que juegan es saber si les estamos ayudando o no y saber cómo les podemos ayudar porque muchas veces mi voluntad puede ser buenísima y yo tengo una comunicación X con él igual la agresividad el tono de voz o incluso la empatía que genero con el jugador esa comprensión que tengo con ellos igual estoy dificultando porque no es lo que necesitan entonces está muy bien que en base a nuestras experiencias nosotros iremos creyendo que unos medios u otros son más eficaces porque a nosotros nos sirvieron pero que a nosotros nos sirve no quiere decir que al lado le vaya a servir eso es algo que tenemos que cumplir no a mí es que me encantaba que mi entrenador me agarrase por el pecho porque eso me motivaba si escuchas lo que te motiva a ti no quiere decir que al lado le vaya a motivar y que a ti una serie de acciones más agresivas o menos agresivas o más comprensivas o más guiadas o menos no quiere decir que a otra persona le vayan a servir porque gracias a Dios todos somos diferentes y por mucho que queramos negarlo somos diferentes las necesidades que tiene cada uno son diferentes los estímulos o los entornos que tiene cada uno son diferentes las motivaciones que tiene cada uno son diferentes las personas somos diferentes por naturaleza entonces si somos diferentes debemos tratar a todo el mundo por igual yo creo que no esto no quiere decir que no tratemos a todo el mundo con justicia la justicia es universal ahora las necesidades no son igualitarias nos guste o no las demandas que puede tener un jugador X son diferentes a las que puede tener un jugador Y no es lo mismo un jugador que me viene de un país diferente que está solo que no conoce a nadie que es la primera vez que sale de su país que el jugador que lleva jugando en el club de su vida a 15 años no necesitan no requieren el mismo trato y antes de empezar a entrar ya un poco en contenidos es algo que para nosotros vale mucho la pena remarcar porque define la forma en la que nosotros comprendemos la metodología y cómo nos hace intervenir sobre ella entonces partiendo de esa base en la que si nosotros queremos mejorar jugadores vamos a tratar de desarrollar un talento que es el talento de jugar vale entonces cada uno jugará con sus capacidades vamos a comprender cómo se desarrolla un talento entonces hay un libro del que siempre hablo que es maravilloso que se llama The Talent Code de Daniel Foyle que explica que hace un estudio de por qué en ciertas regiones geográficas hay una emergencia de un talento concreto muy alta vale entonces él divide el desarrollo del talento en tres factores y a nosotros nos resulta muy útil a la hora de desarrollar un proceso porque creemos que es muy gráfico y nos permite englobar la cuasitotalidad de los factores que influyen en el jugador esto lo podríamos llevar a las ciencias complejas y hablar de tipos de constraints pero a la hora de guiar tipos de constraints son de entorno internos y de tarea vale pero creemos que es mucho más práctico enfocarlos desde esta manera entonces nosotros hablamos de cómo el ambiente cómo el entrenamiento y cómo el entrenador influye en el desarrollo del talento entonces todo esto a la par va unido con una idea de club cómo implementamos un proceso de metodología vale voy a ir saltando de uno a otro aquí si en algún momento resulta un poco confuso por favor no dudéis en parar nosotros llevamos a un club y lo primero es hacemos un estudio un análisis de qué es lo que hemos sido porque comprendemos que no puede ser un mismo proceso metodológico no es el mismo club no se desarrollan los mismos valores en el básico en el Atlético de Madrid por hacerlo de una forma reducida pero es que no es lo mismo entrenar en el Alcobendas que entrenar en el pues yo que sé en el Adar o sea son clubes con una identidad muy diferente muy marcada y nosotros entendemos que es algo que nunca debemos perder cuando desarrollamos un proceso de metodología ¿por qué? porque por mucho que hablemos de conceptos de juego hay unas ciertas variables que van a fomentar y a estimular el desarrollo y el entrenamiento mucho más que 4 o 5 conceptos de juego y yo os voy a poner aquí un ejemplo pensad entrenadores de cadetes juveniles que tenéis que elegir entre dos chicos ¿vale? lo voy a explicar de una forma un poco reduccionista para comprenderlo pero define bastante bien la idea que tenemos tenéis un chico que os llega motivado con ganas de aprender con ganas de crecer con una escucha activa con una predisposición al trabajo con una voluntad al esfuerzo y tolerancia al esfuerzo con una capacidad de tolerancia al error y tolerancia a la frustración este es la jugadora y el jugador B es un jugador que sabe lo que es un tercer hombre sabe lo que es una cobertura sabe lo que es una pregunta sabe lo que tiene que hacer un estero en un 4-3-3 sabe lo que tiene que hacer un puntano en un 4-4-2 ¿qué jugador preferís? yo tengo claro que prefiero el primero lo tengo muy 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 claro porque con las variables que tiene el primero que aprenda lo segundo va a ir volado totalmente volado y sin embargo con las variables del segundo generar los hábitos del primero es muy difícil porque es muy difícil y muy largo generar un hábito entonces los hábitos los valores se forman en base a un entorno a unas experiencias entonces si nosotros perdemos esos valores esos principios que definen el club estamos perdiendo la posibilidad de influir a nivel personal en los jugadores y de generar unos hábitos y unos valores en nuestros chicos y nuestras chicas muy muy fuerte muy muy potente entonces personalmente es algo que comprendemos que nunca debemos desdeñar ¿qué hemos sido? oye y si el club no tiene historia ¿qué queremos ser? o si incluso nos queremos desmarcar en cierta manera de nuestra historia oye ¿qué fuimos? ¿qué queremos ser? y sobre todo ¿qué nos define y qué nos hace ser reconocidos? ¿cómo queremos que nos reconozcan? y nosotros sobre eso establecemos unos principios idiosincráticos que luego hablaremos después con esa idea esa idea va a definir nuestro jugar y cuando nosotros hablamos de nuestro jugar en un proceso o metodología no hablamos de un modelo de juego cerrado para nosotros el modelo de juego es aquello que pasa después de ver un partido aquellas tendencias que reconocemos al ver a un equipo no es algo que podamos definir con anterioridad ¿vale? entonces por un lado tenemos lo que queremos que sea el club y por otro lado tenemos los niveles en los que podemos influir para conseguir jugadores que respeten lo que queremos que sea el club no sé si más o menos veis cómo se unen estas dos ideas ¿a qué niveles nos referimos? nos referimos al ambiente nos referimos a los entrenadores nos referimos al entrenamiento entonces lo que desarrollamos a partir de aquí es una serie de acciones en las que nos van a permitir acercarnos a aquello que queremos que sea nuestra idea de club o aquello que define nuestra idea de club ponemos un ejemplo súper básico si nosotros queremos un club de hijos de puta pues tendremos que generar un ambiente en el que se valore el ser un hijo de puta si queremos un club de buenas personas y de gente que no bueno que queremos un club de buenas personas tendremos que generar un ambiente que fomente ser buenas personas y entonces ahí vamos a dos valores nosotros tenemos control sobre el entorno deportivo pero es el único ambiente que va a influir al jugador y aquí entra un factor que tenemos que comprender siempre que es el entorno personal y está muy desarrollado en cuanto a padres no si es verdad los padres tenemos que trabajar de cara con ellos creo que a día de hoy es algo obvio que tanto padres como equipo tienen el mismo objetivo que es el beneficio del niño el objetivo del niño pero es que el entorno personal es muy grande sus amigos es padres es el entorno más competitivo los representantes etc 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 podemos influir sobre ellos seguramente al 100% no pero debemos tenerlo en cuenta yo creo que sí yo creo que sí y ahí entran procesos educativos en los que si nosotros somos capaces de hacer ver a ese entorno como pueden ayudar a los jugadores jugadoras joder es beneficio para todos ¿vale? y ponemos un ejemplo muy fácil podemos traer nutricionistas nutricionistas al club que les digan lo que tienen que comer que les digan las recetas que tienen que hacer que si va a casa y su madre dice eso son pamplinas comete los dos filetes de pollo que así mi padre creció y estuvo fuerte y duró 90 años que esto es algo que pasa podemos hacer misa que es que en casa va a comer los filetes de pollo fritos o lo que sea ¿vale? entonces tenerlo en cuenta no siempre lo vamos a poder a controlar al 100% pero es algo que debemos atender que es algo que debemos atender y esto puede ir desde la acción más sencilla de si para nosotros el esfuerzo es un valor que debemos promover pues podemos poner desde fotos desde definir en el esfuerzo conductas que nos indican que está habiendo una alta nivel de esfuerzo y hacernos y reforzar esas conductas que el director general del club cada vez que dé un mensaje refuerce esas conductas que las redes sociales del club manden mensajes que refuercen esas conductas porque si nosotros premiamos el esfuerzo fijar lo obvio que es la cantidad de veces que se hacen cosas que no son tan obvias si nosotros decimos para nosotros lo importante es la formación para nosotros lo importante es la educación para nosotros lo importante es el proceso pero todos los putos fines de semana ponemos el resultado igual no estamos siendo del todo coherentes y le damos el mejor jugador al jugador que más goles ha marcado y le ponemos una foto en las redes sociales del club que para un chico es un estímulo muy potente al mejor jugador y al que más goles ha marcado oye igual si nosotros lo que queremos premiar es la competitividad está muy bien no estamos diciendo que esté mal pero lo que no está bien o lo que no es coherente es si nosotros fomentamos el proceso el esfuerzo el desarrollo etc 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 y nos vamos a las redes sociales del club y todo lo que vemos son los resultados no somos coherentes habrá que poner una serie de valoraciones en la que el mejor jugador del mes sea aquel que responda a los criterios que definan los valores y los principios del club con un ejemplo de un proceso nuestro nosotros en el chamartín tenemos un decálogo estamos trabajando en un decálogo de lo que queremos que sea un entrenador del chamartín no es ni mejor ni peor sino que nosotros definimos que para el chamartín y nuestro entrenador ideal para el chamartín ya os adelanto que el entrenador ideal no es aquel que más gana por supuesto hay unas variables de comunicación unas variables del ambiente que genera unas variables de la gestión con los padres etc 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 y nosotros evaluamos en base a esas variables no en base a que quede campeón de la copa primavera ¿vale? que nos gusta ganar nos encanta ganar pero no evaluamos en base a esas variables luego otro de los siguientes otro de los siguientes factores son los entrenadores y como estos interactúan con los jugadores ¿vale? volvemos a ese principio que hablábamos cuando somos pequeños tenemos un entrenador como este se dirige a nosotros nos genera unos estados mentales o nos genera unos unos sentimientos unas emociones que nos van a fomentar y no nos van a fomentar aquí vamos a meter otro concepto que es la mentalidad de crecimiento growth mindset o fixed mindset ¿vale? que es una son dos conceptos que habla una psicóloga que se llama Carol Dweck que hacen referencia a cómo la persona se enfoca ante dificultades una mentalidad de crecimiento es aquella que atribuye el el no éxito a variables controlables es decir no he conseguido porque no me he esforzado lo suficiente mi entrenamiento no ha sido bueno etc 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 una mentalidad fija es aquel que dice he tenido mala suerte está está demostrado que una mentalidad de crecimiento es algo bastante importante o a tener bastante en cuenta en la formación de los jugadores o a la adquisición de talento o a la adquisición de capacidades entonces como nosotros nos dirigimos y como enviamos mensajes a nuestros jugadores va a tener transferencias sobre la mentalidad si yo siempre cago en la puta joder que mala suerte que es que le he dado al palo que mala suerte joder que mala suerte que es que hoy es que la pegué mal y no entró joder o que cabrón el entrenador que es que nunca me pone joder o es que me han suspendido ese tipo de reflexiones son las mentalidades fijas que atribuyen una causa tuya a algo que no es controlable entonces como no es controlable ¿por qué voy a intentar controlarla? no hace falta entonces eso genera a lo largo del tiempo pues una falta de motivación una falta de voluntad de crecimiento respecto a esas situaciones sin embargo la otra mentalidad oye he perdido porque no me he esforzado lo suficiente ¿qué tengo que hacer? esforzarme más es una manera muy reduccionista ¿vale? pero mentalidad de crecimiento lo que genera lo lo que genera es esa y ahora que vemos con los entrenadores ¿cómo el entrenador comunica al jugador va a influir en eso? porque si yo al jugador le hago responsable estoy generando una mentalidad de crecimiento muy reducido pero si yo al jugador le hago responsable de sus consecuencias le hago le genero una mentalidad de crecimiento si yo a un jugador no le hago responsable de sus actos no estoy generando una mentalidad de crecimiento entonces debemos generar si eso es lo que creemos que jugadores con mentalidad de crecimiento y animarlos a conseguir aquellas metas que se pongan obviamente metas alcanzables y metas en base a sus capacidades si un jugador de 12 años me dice yo quiero ser el jugador más rico del mundo bueno espérate vamos a paso a paso vamos a buscar el siguiente paso para que dentro de 20 pasos seas uno de los jugadores más pero como los entrenadores como se comunican fijaos que todavía no hemos hablado ni de entrenamiento ni de contenidos de juego como se comunican van a tener una transferencia en ese proceso y luego por último el entrenamiento el entrenamiento hablamos también dentro y fuera del campo porque ¿cuántas formas hay de practicar las cosas? es decir podemos obviamente entrenar pues que también hay práctica imaginada también visualizar partidos y reflexionar tienen transferencia también irte a jugar con los colegas es interesante es que hay muchas formas de entrenar hay muchas formas de practicar entonces nosotros debemos tener en cuenta esos tres ambientes a la hora de retomar o desarrollar un proceso de metodología volviendo ¿vale? vamos a ir por aquí recordar que los principios idiosincráticos eran aquellas formas o aquellos valores o bueno de hecho mejor dicho principios que definen aquello que queremos que sea el club ¿vale? entonces nosotros generalmente definimos tres frases conceptos objetivos que rigen lo que queramos que sea la organización pues desde por ejemplo se me vienen los principios de Sosoroza Sosoroza es una un proyecto que tenemos en Sudáfrica hace mucha referencia a la oportunidad a dar oportunidad y a la voluntad de coger esa oportunidad no recuerdo muy bien que nos tenemos redactados pero hacen referencia a esos dos tres valores la oportunidad la responsabilidad y la voluntad de coger la oportunidad entonces esos tres principios rigen todo el proceso como nosotros decimos cuando yo estoy entrenando y tengo una duda debería hacer esto o esto a lo que acudo es a los principios idiosincráticos oye debería poner a este jugador o a este jugador ¿qué camino responde de forma más ajustada a los principios idiosincráticos definidos? este pues entonces no hay duda ¿vale? entonces estamos en un proceso de formación en un sitio en el que definimos como objetivo la formación de jugadores o la formación de nuestros mejores jugadores que también puede ser que hay muchas canteras de forma muy lícita que utilizan el vehículo como medio de desarrollo para ciertos jugadores que creemos o que se creen que son aquellos que tienen más posibilidades de llegar entonces a la hora de tomar una acción u otra oye ¿cuál es el objetivo del club? el objetivo del club es este boom hago esto el objetivo del club es el otro boom es el otro entonces los principios idiosincráticos ponen valores a los objetivos del club entonces veíamos aquí los diferentes factores pero claro deciros hostia estamos hablando de muchas situaciones externas pero el fútbol es un deporte en el que se juega entonces hablamos de un modelo de juego hablamos de una forma no definimos cómo se debe jugar cómo enfocáis vosotros todo esto para nosotros todos los factores se reducen o se reducen o se interconectan en una idea de juego colectiva o común de todos los equipos entonces esa idea del juego se define desde unos principios idiosincráticos con un ejemplo si nuestros principios idiosincráticos nos dicen que se valora el jugador que asume la responsabilidad no podemos plantear una idea de juego en la que no primen acciones de riesgo en la que primen acciones en las que yo me quito la responsabilidad vemos más o menos por donde va entonces si yo defino que se debe promover la responsabilidad la la voluntad la creatividad la 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 intencionalidad hostia pues un defensa que ante una situación de balón trata en vez de despejarla de primeras de controlar dar continuidad y la pierde no le voy a matar por perderla igual le debo corregir o le debo ayudar a ver por qué la ha perdido pero voy más allá sabemos siempre o tenemos siempre la respuesta de por qué ha pasado algo no sé si alguno de aquí la tenéis hay gente muy lista entonces igual algunos lo tienen pero yo la realidad es que no la tengo y cuando no la tengo no la digo no pasa nada por a ciertos momentos no dar una corrección de hecho de hecho si veo que la intención era buena aplaudo la intención si el propio fallo es un castigo para jugar a mí que me digan qué jugador le gusta fallar es como el entrenador que mata al jugador porque le falla el gol escucha que la quería meter y si no la quería meter tienes un problema tienes un problema muy gordo pero generalmente el jugador la quiere meter entonces de qué le ayuda que me digan escucha que joder es que me lo has metido gracias viste o una situación de salida del balón me busco un pase interior la pierden te contratan cantar porque la meten pues hay que ver si nuestra idea del juego fomenta situaciones de riesgo de buscar asociaciones interiores eso conlleva un riesgo y tengo que ayudar a que el jugador se enfrente a ese riesgo y que se enfrente a ese riesgo no es matarla porque escucha somos animales muy simples funcionamos por condicionamiento como yo meto el balón dentro y me rajes no vuelvo a meter un balón dentro luego no me digas que quieres que metas el balón dentro son cosas súper obvias pero que luego por nuestra ambición nuestra nuestra simple exposición nuestra simple competitividad que es algo humano porque a todos nos gusta ganar no a todos nos gusta ganar y no se nos caen los anillos ni somos peores personas por decir que nos gusta ganar son cosas que luego en el juego perdemos el foco y a mí me pasó yo no era consciente por ejemplo de cómo corregía a mis jugadores yo les decía no la pierdas y tuve la grandísima suerte de tener un psicólogo en mi cuerpo técnico que se llamaba Rafa Mateo que era un crack que me dijo escucha Bryce si tú me dices no la pierdas yo inconscientemente asocio a no perderla asocio a perderla porque es lo que escucha entonces te estás generando una predisposición a perderla yo lo decía con toda la voluntad del mundo con toda la mejor voluntad del mundo pero no estaba ayudando a mis jugadores entonces a eso es a lo que yo entiendo que debemos aspirar a ser coherentes y a buscar conocimiento entonces volviendo a nuestro jugar de se define por unos principios idiosincráticos y unos objetivos y ahí nosotros definimos tres objetivos hablamos del jugador objetivo oye cuál es el ideal del jugador de este proyecto y aquí podemos ser todo lo general o todo lo concretos que queramos podemos hablar de capacidades o competencias por puesto específico asemejándonos a los modelos de programación más actuales oye pues nosotros los nuestros laterales tienen que tener unas ciertas competencias o le damos prioridad a unas series o unas ciertas competencias o nuestro jugador tiene que ser un jugador con voluntad con motivación con etc con etc o nuestro jugador tiene que ser un jugador crítico con lo que le dice el entrenador porque queremos que sea un jugador autónomo que esa es otra podemos ser de hecho creo que es una variable muy a tener en cuenta la autonomía del jugador quien no quiere jugadores autónomos pero si queremos jugadores autónomos no le digáis al que tiene balón lo que tiene que hacer otra cosa muy hábil cuántas veces vemos los jugadores los entrenadores que les decimos y me meto en ese saco al jugador que tiene balón lo que tiene que hacer pero luego queremos jugadores autónomos si queremos jugadores autónomos vamos a ser coherentes con nuestros actos porque voy un paso más y lanzo una reflexión y no sé si me estoy yendo un poco pero bueno lanzo una reflexión que es nosotros qué perfil de equipo jugadores queremos aquellos que responden a patrones súper súper concretos súper definidos súper identificables o el equipo como el Madrid que creo que es el paradigma de ese equipo que es imposible identificar patrones porque normalmente asemejamos que el buen entrenador es aquel entrenador que desarrolla patrones yo prefiero otro para mí es más difícil de defender el equipo que no veo que no sé lo que va a hacer que el equipo que sé lo que va a hacer si sé lo que va a hacer si veo unas tendencias muy claras es más fácil de defender ojo entonces ahora tenemos que ser conscientes ¿no? de conseguir esto conseguir un nivel de autonomía súper alto a ese nivel de ejecución y a ese nivel de desarrollo pues requiere un proceso que en cierto fútbol profesional generalmente no se tiene es verdad pero en base entendemos que en un proceso nosotros entendemos que debemos tender a conseguir esto ahora el llegar a conseguir jugadores autónomos es un proceso en el que puede ser llegar a través de procesos en los que en primeros momentos seamos más guillemos más encajonemos más para que en un futuro vaya surgiendo esa libertad respecto a esa seguridad ¿vale? diferentes ideas diferentes formas de diferentes formas de enfocarlo pero sobre todo lo primero es definir objetivos y definir que queremos y ser coherentes con ello y ser realmente coherentes con ello que es algo muy difícil en este mundo el realmente ser coherente con aquello que quiero volvemos a los objetivos y a los puntos que nos adician definir nuestro jugar que es ¿qué jugador queremos? ¿qué entrenador queremos? ¿y cuáles son los objetivos competitivos? porque nos guste o no nos enfrentamos a una competición entonces nosotros decimos nosotros queremos ser como el Barça de Guardiola queremos tener el 80% de la posesión queremos dominar queremos tenerla siempre y queremos ganar perfecto tienes los peores jugadores de la categoría va a ser muy difícil conseguirlo no me digas por qué pero va a ser muy difícil que los jugadores sean capaces de ejecutar acciones de mucha dificultad en la que acciones que para llevar al gol te requieren muchos aciertos porque no es lo mismo no es igual de sencillo o fácil marcar un gol de forma combinativa que de juego eso es una opinión que tengo muy claro ¿por qué? porque de forma combinativa muchas veces tienes que hacer 7, 8, 20, 30 acciones para llegar al gol y de juego directo metes un patrón ahí juego directo maravillosamente trabajado ¿eh? no estoy sesgando una idea a otra pero una tiene más riesgo que otra porque y una requiere hacer mayor número de cosas bien que otra en cuanto a proporción ¿vale? entonces tenemos que ser conscientes del índice de errores que van a tener nuestros jugadores en esa competición y también es algo a tener en cuenta y es lícito tener eso en cuenta ¿vale? ¿por qué? pues bueno el objetivo de un cierto club puede ser un objetivo más o menos competitivo entonces nosotros a la hora de desarrollar nuestro jugar estos son los elementos que tenemos en cuenta y con esos elementos ¿vale? nosotros desarrollamos un plan de acciones y eso es lo que nosotros entendemos como metodología tener una idea de juego que represente unos principios tener una conciencia de que a tres niveles podemos influir en esa consecución del jugar obviamente el que más poder va a tener o muchas veces más poder va a tener va a ser el entrenamiento pero no desdeñamos ni muchísimo menos los otros dos y a partir de ahí nosotros desarrollamos un proceso en el que evaluamos construimos unos objetivos desarrollamos oye cómo podemos conseguir esos objetivos y implementamos una estrategia que nos acerque a la consecución de esos objetivos y aquí entra una cosa muy importante ¿vale? que es la definición de un objetivo por definición un objetivo no es algo que depende de mí mismo que es controlable ganar no es un objetivo porque el ganar no depende de nosotros ganar es una es una consecuencia de una serie de conductas en colaboración y oposición mejor dicho contra otro equipo entonces el momento que hay otro otro equipo no depende de nosotros mismos entonces nosotros tenemos que buscar que serie de conductas controlables nos acercan a la posibilidad de conseguir aquello que queremos conseguir entonces nosotros queremos conseguir ganar la liga nosotros queremos conseguir que nuestros jugadores salgan preparados para el entorno profesional pero profesional digo de profesional de su día a día no del fútbol es decir les queremos preparar para su vida perfecto los queremos preparar para el fútbol de máximo rendimiento perfecto vamos a definir el objetivo y una vez definimos el objetivo vamos a definir el plan de acciones y vamos a mantenernos sólidos respecto a ese plan de acciones y sobre todo coherentes respecto a ese plan de acciones por último acabar con con una una historia tampoco tiene tiene mucho pero es una persona a la que os animo que leáis sobre ella se llama Simon Clifford es un entrenador años 90 años 2000 un entrenador inglés en el que en pleno fútbol inglés eso que creo que es bastante sencillo hacernos una idea cuál es la idiosincrasia en las formativas inglesas pues este tipo llegó e implementó un modelo una metodología basada en la práctica del fútbol sala esto esta historia al final lo que nos dice es que el entrenar mucho y el generar muchas acciones para entrenar el fútbol sala lo que nos permite es que haya una mayor propensión de acciones jugador balón ¿vale? jugador balón como opositor permitió ¿vale? tener un nivel de éxito en su entorno muy 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 alto ¿vale? entonces esto es con un equipo local de hecho no recuerdo si el nivel no era no era algo tal fue capaz de ganar una selección nacional bueno lo cuento un poco entonces esta historia sí que define un poco la idea que nosotros tenemos por entrenamiento que al final es generar prácticas propensión de acciones es que pasen muchas veces muchas cosas ¿vale? y aquí hay un concepto de un científico que se llama Bernstein que habla de la práctica de la repetición sin repetición ¿vale? la repetición sin repetición es hacer muchas veces muchas acciones pero no de una forma adulterada el juego ya nos proporciona esa repetición sin repetición ¿vale? los controles orientados las situaciones de regate las situaciones de los pases el propio juego nos lo genera entonces lo que tenemos que ser capaces es de modificar condicionar el juego para que se produzca una alta propensión de las acciones que nosotros queremos entrenar porque sí que podemos determinar que un jugador tiene una necesidad de mejorar su capacidad de rematador sí que podemos identificar que un jugador tiene una necesidad de mejorar su capacidad de regate ¿vale? sí que tenemos una podemos por ejemplo una cosa que aquí hacemos mucho es la capacidad de giro en jugadores de medias puntas extremos es una necesidad al menos entendemos si vemos al fútbol profesional el media punta que se gira vale 5 media punta que se gira vale 500 entonces si vale más el que se gira el que no se gira le debemos fomentar entendemos que hay que se gira ¿cómo va a aprender a girarse? girándose mucho y fallando mucho y generándole voluntad de seguir girándose y ayudando a que para cuando no lo consiga vuelva a intentarlo o identifique el por qué no ha conseguido girarse ¿vale? entonces esa es nuestra perspectiva de metodología vemos que no hemos hablado ni de tipos de tareas ni de contenidos de juego ni de periodización táctica ni de nada porque esto para nosotros se define aquí justo al final justo al final hay diferentes escalas temporales tenemos la programación la sesión la tarea el feedback pero todas estas van regidas por unos principios si no hemos definido los principios a mí no me dice nada no hay que entrenar en juegos de posición mejor que en tal bueno depende qué quieres conseguir si tú quieres jugar y conseguir centrales que te defiendan el área ¿para qué cojones haces juegos de posición? porque es real es decir si quieres gente que defienda el área pues mete mete muchos centros al área mete situaciones en las que se produzca muchos centros al área y para que haya chicos que saquen muchas situaciones de área ¿vale? si identificamos una necesidad de correr al espacio hacemos juegos de posición no si necesitamos una necesidad de picar al espacio hacemos tareas en las que sea propenso un desmarco a la penetración al espacio entonces para nosotros las formas de entrenamiento están supeditadas a los objetivos que tengamos y hay muchas formas de entrenar unas ciertas cosas entonces por eso no nos gusta hablar de contenidos en martes miércoles jueves es que yo puedo entrenar un contenido en un calentamiento yo puedo trabajar el control orientado en un calentamiento ¿por qué no? en un calentamiento prepartido ¿por qué en vez de hacer para si me muevo no hago una figura técnica en la que genero propensión de ese gesto? es que no puedo hacer o ¿por qué? o puedo generar o puedo trabajar un mismo contenido un desarrollo un desarrollo ofensivo atacar un escenario de bloque bajo un viernes y un martes ¿por qué no? simplemente pues bueno atendiendo unos parámetros fisiológicos o condicionales porque el fútbol es un deporte que hay veces que no se nos olvida hay veces no, el fútbol es inteligencia el fútbol está así perfecto el fútbol es un deporte que no se nos olvida y al deporte se juega con las capacidades condicionales que si al deporte se juega así con la cabeza más de uno estamos jugando de ahí lo estamos aquí hablando porque no tenemos las capacidades de jugar de jugar como lo hacen los buenos entonces eso tampoco que se nos olvide que el fútbol es un deporte entonces igual con la intensidad el volumen y el tipo de acciones que se dan el martes son diferentes las que se dan viernes pero los conceptos asociados a ese objetivo puedo ponerlos desde los puedo poner en medio los puedo poner en un c contra cero los puedo poner en una situación de ataque real simplemente tengo que saber el tipo de aprendizaje que me generamos nosotros y no es lo mismo ya que es muy importante el aprendizaje motriz lo que entendemos como técnica que la técnica no se puede entrenar sin oposición no se puede entrenar sin decisión porque la técnica es una respuesta motriz a una decisión del juego si quito la decisión de la ejecución los patrones cognitivos que se generan no son los mismos entonces el dar pases contra una pared puede generar unas ciertas modificaciones neuromusculares pero ni se asemejan a los beneficios que van a tener que un jugador se la pase con uno tratando de evitar a un oponente ni se asemejan pero sin embargo yo sé que puedo utilizar una figura de pases como medio comunicativo porque aquellas cosas que son totalmente controlables por nosotros sí que podemos aprenderlas de una forma más cognitiva es decir un aprendizaje más declarativo hay dos tipos de aprendizaje procedimental es el saber hacer declarativo es el conocer ¿vale? nosotros los entrenadores generalmente tenemos mucho de aprendizaje declarativo pero se juega con el procedimental pero hay cierto aprendizaje declarativo que se puede se puede se puede transformar en el conocimiento procedimental simplemente tenemos que saber cuál y tenemos que saber cuáles son las formas y eso nos va a permitir intervenir en en esos y para finalizar otra otra frase porque como estamos es muy de moda el hablar de que queremos jugadores inteligentes de inteligencias y tal esta frase me parece súper adecuada que es que inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio ¿vale? tenemos que respetar tenemos que comprender el cambio y tenemos que abrazar el cambio y comprender que al final como dice como dice Albert Einstein lo único constante en esta vida es el cambio entonces saber que todo está en constante movimiento y que nos tenemos con lo que somos capaces de hacer adaptarnos a esa situación cambiante y estar preparado para ello y al final comprender que la metodología es prepararse o generar este tipo de capacidades así que nada muchísimas gracias a todos ahora pues bueno si hay algunas preguntas pues estaré más que encantado de responder hola muy buenas mira quería haceros una pregunta es relacionado un poco más con con el tema de fútbol base de niños pues que en edades tempranas están están empezando en esto en esto del fútbol ya sea cualquier posición de campo jugador portero lo que sea como como puede a lo mejor me gustaría preguntaros como puede a lo mejor un niño gestionar en edades tan tempranas una derrota a lo mejor pues termina en un partido goleado sabemos que al final son chicos jóvenes tienden a lo mejor a decaerse más porque no tienen a lo mejor fomentada bien esa autoestima como como ves tú por ejemplo que se puede llevar a gestionar eso en edades tempranas para saber solventarlo y llegar a un nivel adecuado muy buena muy buena la pregunta Oscar pues con naturalidad y me explico con naturalidad lo primero al final tú hablabas de que puede una serie de derrotas de forma constante puede conllevar a una sensación de fracaso vale nosotros nuestra motivación está muy ligada con nuestras expectativas vale eso es algo que está totalmente relacionado entonces la primera premisa es que lo ideal es que los jugadores o las jugadoras de los equipos estén expuestos a entornos que sean controlables o sean alcanzables o sean de una dificultad a la que tenemos las capacidades para enfrentarnos vale la realidad es que muchas veces eso no es real es decir por ligas porque es muy difícil un equipo un año asciende porque tiene una buena generación y ese mismo equipo al año siguiente no tiene tal y ha dejado una categoría muy alta normalidad tratando de poner objetivos controlables tratando de restarle importancia es decir oye pues si pierdes 20-0 pues igual el objetivo es darte 5 pases y tú fijas esa semana el objetivo es ser capaz de darte 5 pases es lo ideal no pero es la situación a la que te vas a enfrentar y esos son los recursos que tienes y luego el niño cuando acaba de jugar y se va por la tarde no se acuerda realmente del resultado a no ser de que se lo estemos recordando totalmente entonces el niño se lo va a pasar bien se lo va a pasar bien entonces tengo que ser capaz de que los días de la semana encuentre un entorno que le motive que le guste ir que se lo pase bien y ya verás como si por el fin de semana no nos gusta nadie perder pero si generamos una fiesta después de o sea nosotros nos enfrentamos perdemos pero luego después del partido todos los chicos se van juntos a jugar al parque digo por lo tal ya no es como me apeteciera jugar por lo que pasa después o si eres capaz de pintarse lo bonito respecto pues mira que suerte vas a tener que te estás enfrentando a los mejores como tal pues el niño haga con otra motivación entonces es una situación difícil cuando pasa de forma recurrente esa sí lo es y hay ciertas cosas que podemos hacer para ayudar a como lo enfoca el niño también hay que darle la importancia que lo tiene también es decir al final imagínate un enfoque muy concreto el niño que sale el padre con la diferente pregunta es ¿cómo quedaste? ¿cómo lo pasaste? cambia mucho porque es la perspectiva en que lo enfoco entonces en entornos en los que la competitividad es real yo veo bien el cómo quedaste qué tal jugaste cómo quedaste perfecto en un sitio en el que no es un reto alcanzable en el que tus capacidades no te permiten solventar las dificultades que te permite el juego hostia cómo quedaste le estoy dificultando porque al final vas a poner su foco en una en una consecución de algo que no es real porque no tengo la capacidad de dar respuesta a eso oye no pasa muy bien ¿y por qué? nos metieron 30 ¿y qué? uy que perdimos ¿y qué? joder si yo si yo si yo tuviese la suerte de jugar contra gente tan buena el niño le cambia porque el niño es muy maleable entonces hacia ese tipo de de enfoques debemos tender entonces por eso volvemos a lo que decimos al principio debemos saber qué generamos a los niños porque si no si al final nosotros nos quedamos preguntándole oye ¿cómo hemos quedado? le sigo poniendo el foco entonces va muy determinado en dónde va a poner el foco el niño y si vemos que el niño o sea que el niño siga en eso ¿qué nos pasa? y voy a poner un ejemplo muy sencillo cuando cuando de repente nos duele la cabeza pero de repente nos damos una hostia en el dedo pequeño en el dedo meñique ¿dónde está nuestro foco ahora? en ese momento en el dolor que tenemos en el dedo meñique ya no nos acordamos de lo otro pues esto es lo mismo si el niño sigue pensando en que ha perdido pues dile que por la tarde va a ir a ver el Sporting jugar y como el Sporting es el mejor equipo del mundo ya verás cómo se ha llegado cambiarle simplemente el foco a la atención jugar con esos recursos de acuerdo muchas gracias a ti no sé si si alguien quiere comentar otra cosa o si no me convence la respuesta podemos debatir hola buenas a mí me gustaría preguntarte sobre otro tema no sé si estoy cortando este tema no sé si alguien quiere no no vale dale dale somos libres de lo que queramos vale gracias me gustaría preguntarte por qué opinas sobre los clubes que bueno que obligan o que generalmente todos sus equipos tienden a jugar con un mismo sistema con un mismo modelo y son bastante inflexibles en este sentido me gustaría saber tu opinión bueno pues mi opinión va respecto a cuál es el objetivo que tiene ese club a partir de ahí si la idea es que solo queremos o sea creemos que el desarrollo va en base a una única manera de juego no no estoy muy cercano si creemos que debemos fomentar o creemos en una serie de especialistas porque hemos tenido casos de éxito y tenemos la capacidad de elegir perfiles pues igual igual sí que tiene sí que tiene sentido si creemos también que el hecho de pues por ejemplo y pongo un ejemplo ¿no? a la vez es una cantera que juega todo con 4-3-3 porque ellos lo definen como un sistema que expone al jugador a un riesgo máximo y que pues ocupa casi todas las posiciones o situaciones del juego y a partir de ahí ellos dicen no pero es que si nosotros tenemos un central que queremos desarrollar en situaciones de jugar de perfilarse le metemos de pivote si nosotros tenemos un chico que un equipo que podemos jugar con dos delanteros pues creemos que para ellos la adaptabilidad es una variable muy importante entonces le metemos uno de extremo otro delantero y van alternando para que adquieran otras competencias pues obviamente que estoy totalmente a favor porque esa implementación está en base a una idea y tiene una respuesta y igual es una forma de controlar de unificar de unificar estímulos de unificar ideas de unificar forma y entendimiento del juego a nivel a nivel de toda la estructura entonces pues en ese sentido pues puedo entenderlo nosotros tenemos proyectos en los que a nivel de sistema hemos dado tres pautas y tres pautas tienen que ser que tienen que haber roles que nos ocupen la amplitud roles que ocupen la máxima profundidad y solo dos o tres jugadores con máximo en base hemos tenido proyectos así y tenemos proyectos en los que pautamos el sistema de forma inamovible porque son atienden a objetivos totalmente totalmente diferentes y por ejemplo te voy a poner otro ejemplo de a mí de hecho una de las visitas que a mí me hizo querer adentrarme más en la metodología y es cuando yo conocía Econo es una empresa de metodología que estaban en el PSG tienen una visión muy sistémica del desarrollo muy global y entonces pues yo iba creyendo ver eso entonces llegamos a PSG y vemos que todos los equipos juegan 4-3-3 y trabajan sobre tres acciones por cada puesto específico tres acciones nada más cada puesto tiene tres acciones asignadas dije hostia y esto como tal dice pues mira nos hemos encontrado que el perfil de jugador francés es un jugador con unas capacidades condicionales técnicas brutales pero interpreta muy poco entonces si nosotros comprendemos como surge el aprendizaje si nosotros damos muchos ítems no vamos a generar un conocimiento sobre eso si nosotros sin embargo sobre dos tres ítems concretos controlables va a surgir un comportamiento colectivo muchísimo más rico porque hay una cosa que se llama la paradoja de la creatividad que habla de que en entornos con muchos grados de libertad tendemos a respuestas más estables es decir aquello que ya solemos hacer vale entonces es no hay que dejar libre al jugador si dejo libre al jugador tiende a hacer lo que suele hacer siempre eso es una verdad como tal entonces la libertad no es algo igual para ti que lo que es para mí igual un jugador con muchas capacidades va a tener la capacidad o va a tener la facilidad de adecuarse de forma variable al entorno pero luego hay otros hay otros jugadores que ante estímulos ante entornos con pocos grados de libertad son más creativos en esos tipos de respuesta entonces tengo que permitir eso vale y entonces te pongo un ejemplo totalmente claro en qué entorno vas a ser más autónomo y creativo en un entorno en el que estás dando una charla en un idioma que no es el tuyo o no es al menos tu idioma materno en una temática que no es la temática que más te gusta y ante un círculo o una gente que no conoces este entorno A entorno B estás hablando con tus colegas o con gente de tu círculo en tu idioma y con el tema que más te apasiona vas a ser más creativo en un entorno más controlable y muchas veces un entorno controlable la percepción de control va a ir ligado a cosas más pautadas y más dirigidas porque te estoy ayudando a tener una eso no me sale no me sale no me sale la palabra pero una mayor percepción de control ¿vale? entonces esa variable psicológica me va a reducir me va me va a influir en un comportamiento mucho más abierto mucho más exploratorio y es paradigmático porque ante situaciones en las que yo coarto o dirijo más me saben me pueden salir comportamientos de esa forma mucho más creativos entonces volvemos a siendo un poco redundantes al depende oye ¿cuál es el objetivo? ¿y dónde estamos? ¿y a dónde queremos llegar? entonces partiendo de esa premisa hay sitios en los que tienen todo el sentido del mundo hay en otros sitios en los que no tienen ningún sentido no sé si te he respondido o 100% 100% gracias a ti Franza Brasil ¿todo bien? hola ¿todo bien? encantado ahí Franza ahí me sales desculpe el portunhol que yo voy expresar ahora no, no un maravilloso pregunta gracias por compartir el conocimiento con nosotros aquí en Brasil tenemos diferentes niveles de club en competiciones tenemos equipes más estructuradas y menos con menos estructuras pergunto ¿cómo debemos comportarnos los entrenadores durante un partido en que nosotros nuestro equipo está notando al oponente y notamos que los chicos del oponente están muy abajo hay que desplegar el siguiente dedicadonos al máximo en partido a riesgo de sacudir los niños de las equipes contrarias es ejemplo chicos de 11 12 y 13 años ¿cómo debemos nos comportar? gracias Franz ¿me puedes repetir exactamente la pregunta? es decir ¿cómo nos debemos comportar en partidos en entornos en los que los otros chicos están como? perdona que no te comprendí están debilitados perdón debilitados están muy muy abajo están sentiendo están tristes por el placar del partido no sé si comprendiste nuestros jugadores o sus jugadores del equipo que está perdiendo vale pues entiendo que si sin poder dar una una respuesta digamos que sea que sea verdad 100% porque como todo va a haber va a haber muchos dependes entiendo que nos debemos comportar de una forma coherente con donde estamos y con la ética de la competición con niños es decir yo entiendo que la típica frase de apriétales que están tristes no es lo más adecuado en entornos de competición de hecho creo que queda feo pero en niños y en mayores es decir creo que referirte al adversario es feo yo es algo que personalmente no lo haría porque no es mi equipo creo que tenemos que enfocarnos en nuestro equipo y luego con nuestro equipo pues si está si estamos en una situación en la que el juego vamos perdiendo pero estamos jugando bien y jugar bien es que pasa aquello que queremos que pase joder pues tenemos que seguir animando en eso porque he cambiado que está funcionando porque no tenemos que cambiar un entorno global por uno o dos eventos casuales vale porque hay veces que un equipo puede perder 2-0 pero la realidad es que el otro tiró 10 veces y el otro tiró una vez y con una vez marcó dos goles bueno pues es que vivimos gracias a Dios nuestro deporte es un deporte muy poco controlable y muy 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 variable entonces oye en ese caso tenemos que seguir igual en lo pues vamos a tratar de darles los recursos para que hagan frente a la situación a la que se enfrenta esos recursos pueden ir en forma de conductas esos recursos pueden ir en forma de ánimos esos recursos pueden ir en forma de muchas pero como seguro que no van a ir es con broncas ¿por qué? porque al final volvemos a lo de antes vamos a ser coherentes si yo estoy haciendo algo mal y viene mi padre y me grita eres un capullo lo estás haciendo mal lo voy a seguir haciendo mal o al menos si lo hago tal voy a sentirme mal voy a sentirme mal entonces es importante ponernos en el lugar del niño oye yo estoy jugando ¿qué me gustaría si yo en este momento fuese jugador qué me gustaría que me dijese mi entrenador entonces ahí pero hacerlo real porque a mí no me vale no, a mí me gustaría que me agarrase por el... no, a nadie le gusta eso o sea al final dentro de tal nosotros nos gusta que nos traten bien porque es humano somos seres sociales y nos gusta que nos traten bien entonces vamos a definir qué es tratar bien entonces oye pues a mí me gustaría que me recordases la importancia de esto porque puede ser que no le haya dado un cierto valor a este entorno entonces no esté reuniendo todas mis capacidades para hacer frente a ese entorno oye recuerda hay muchas formas pero creo que al final se resume a vamos a ponernos en la posición del jugador y vamos a pensar qué nos gustaría que hiciese el entrenador en ese momento y ahí pues partiendo de esa reflexión nos surgirán ideas que seguramente serán mucho más eficaces que pegar un par de berridos y decirle que es para vivir sí no sé si te te ha sido mi respuesta o voy a dar respuesta a lo que a lo que pretendías soy Mario Prieto hola Mario ¿qué tal? un saludo a todos me ha encantado la conferencia ha estado espectacular quería hacer la pregunta o abrir un debate sobre una situación que en los clubes o en las estructuras más o menos grandes en el periodo de formación de los jugadores nos estamos encontrando ahora con la pandemia algo menos pero cuando termine todo esto ojalá que sea pronto nos volveremos a ver jugadores que en formación tienen una cantidad de bloques de trabajo y de deportes estudios etcétera etcétera que nos encontramos muchas veces con jugadores de formación agotados hablaba antes un poco de los objetivos estáis hablando de los objetivos que tienen que ser un poco a corto plazo o a medio plazo porque si fueran más asequibles pero no solo se le junta al cubo sino objetivos en todo en los estudios en todo quería abrir un debate o una pregunta en cómo gestionar al final un bloque de 13 jugadores con todos esos problemas y con todas esas acciones que tienen que realizar día a día muchas gracias Mario la verdad que la pregunta es buenísima porque al final ahí sí que es el problema de la manta corta el que haga el que haga algo de cuesta y eso es algo que realmente creo mucho muy poca gente llega sin 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 un esfuerzo es verdad tampoco hay que hacer una apología del esfuerzo porque realmente que hay gente que tiene un talento una facilidad para hacer ciertas cosas que si volvemos al tema de ponencia al final el entrenar no siempre está asociado al esfuerzo eso es otra cosa porque jugar siempre por la tarde con los colegas es algo que me gusta y eso me va a permitir practicar algo que quiero hacer entonces volvemos al principio oye qué es lo que quiero nosotros aquí bueno yo estoy y trabajo en la cultura leonesa y tuvimos una charla hace un tiempo de Alejandro Arribas que es un central del Oviedo que desde los 14 años entrenó más que el resto Juan Ray Majaonda llegó a primera división y la realidad es que te cuentas y es un tipo que entrenó más que el resto y llegó y llegó y él pues cuenta que si sin ese entrenamiento pues no sabe si hubiese llevado a full profesional tiene unos cuantos partidos de una división la realidad es que si estamos en infantil A de las Comendas y mira que en las Comendas hemos sido buenos cuando ellos estaban en las Comendas y teníamos más y más categorías es que la certeza de llegar a formos profesionales es muy incierta no es real entonces ¿qué priorizamos? lo que está claro y por ejemplo yo siempre hablo con los padres es imposible compatibilizar muchas horas de entrenamiento estudios play vida social comiendo pipas en el parque hay algo que vas a tener que dejar de dar ahora también no es lo mismo la tecnificación del domingo que ir al parque y jugar con tus amigos entonces ¿qué queremos? ¿qué queremos? y plantear al padre oye ¿qué quieres? oye pues yo quiero que darle a mi hijo un futuro mejor bueno perfecto ¿cuál va a ser el futuro de tu hijo? porque ahí voy a otro lado es una conversación que muchas veces tenemos con padres oye primero los estudios y le decías mira perfecto ¿qué me dirías si te digo que tu hijo tiene muchas posibilidades de irse a estudiar a estos días? joder estaría guay mira va a haber dos días que se lo pagues 100.000 pavos al año o que le den una beca deportiva ¿cuál crees que es más? no no a la segunda bueno pues para que igual el deporte le permite estudiar mejor que muchas veces pues pecamos de no lo primero los estudios bueno pero espérate vamos a compaginarlo porque es compaginable lo que no es compaginable son 7 horas de play jugar y estudiar imposible pero yo creo que debemos educar en la responsabilidad y educar en la responsabilidad es ayudarle a primero nosotros como padres bueno yo en mi caso no todavía no espero o al menos que yo sepa simplemente pues oye vamos a ponerle cosas que el niño sea capaz de manejar no le vamos a poner 7 actividades 4 deportes mi historia pero las que ponga vamos a hacerle responsable oye nene si quieres ir a tocar música tienes que ir a tocar música no me vale que es que de champions no 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 es que tú te quisiste meter al conservatorio porque vas a música o si tú quieres y dices no yo quiero jugar y te llevamos a este equipo porque realmente quieres estar en esta categoría no me vale que el entrenador no te ponga y no me vale joder es que hoy quiero salir con mis amigos entonces no voy a entrenar para estudiar no 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 pues te quedas y te quedas sin salir con tus amigos priorizas entonces creo que debemos tender hacia eso y luego relativizar la importancia de las cosas también y al final pues bueno los niños volvíamos a otros los niños deben divertirse los niños deben disfrutar de su proceso todo aquello que es una carga o que es un estímulo un entorno no controlable para el niño va a tender a generar a ser reacio a ello entonces si algo que le gusta empieza a ser reacio a ello lo estamos haciendo muy mal lo estamos haciendo muy mal entonces tenemos que ver qué formas podemos establecer sobre eso siento no darte una respuesta más escueta porque es que al final cada entorno es totalmente diferente pero bueno sí que creo que son los puntos que deberíamos tener en cuenta a la hora de afrontar situaciones como como bueno como esas que por desgracia es algo que se ve que se ve muy a menudo y por desgracia se ve muy a menudo eso el niño que tiene 7000 actividades como lo otro que yo os hago personalmente con lo que no puede con el pobrecito no pasa nada bueno pues si no quieres había una frase maravillosa joder que es que la escuché no me acuerdo en el programa este de BBVA aprendemos juntos que decía que hemos generado niños hemos pasado de que tu madre no te dejaba o sea te decía cuál era la ropa a pedirte opinión de cómo te sientes si te como unas zapatillas u otras o sea al final son los dos extremos que está muy bien que decidas pero también vamos a tener el sentido común de que no todos los niños tienen la capacidad de decidir sobre ciertas cosas y que decidir por el niño no es ser un dictador y es ser una mala persona es ayudarle de hecho entonces debemos ir generando una cierta autonomía si cuando no le puedo decir a un niño de 3 años que quiere o un niño de 6 años que quiere comer porque va a querer comer patatas fritas y ketchup y si no al niño le pasa algo ningún niño quiere comer verduras pero le tengo que enseñar y educar al niño pues está bien comer verduras y que si no te comas las verduras te quedas en la mesa 5 horas hasta que te comas la verdura y vamos a generar esa educación ¿vale? entonces al final es ser coherentes es ser coherentes y parece un mensaje muy simplista pero en este mundo en el que estamos la coherencia brilla por su presencia por desgracia Muchas gracias Y a ti Mario Yo quería preguntarte ¿cuál crees que es el límite a nivel táctico desde la etapa Alevín hasta la etapa Cadete sabiendo que la formación de los jugadores quizá no dependa del mismo entrenador a partir de trabajar con ellos dos o tres años ¿cuál es cuál es el realmente el techo que quizá tengan que alcanzar los jugadores sabiendo que después la formación pueda ser diferente o qué bien o cuánto de bien o cuánto de mal le puede hacer al jugador o sea tú hablas tú hablas de cómo cuando tienes unos chicos a una cierta edad a eso a la vida infantil a dónde les tienes que hacer llegar sabiendo que en un futuro les va a coger otro jugador otro entrenador exacto sí vale pues tío yo creo que es algo que no que dejarles no tiene límite me explico cómo aprendemos a hablar nosotros el lenguaje no se aprende aprendiendo la A luego la B luego la C eso es una falacia se aprende hablando y cuanto más hablemos más aprendemos pues esto es lo mismo que jueven que jueven entonces al final veremos unas ciertas necesidades en unos jugadores y en otros entonces pues tratar de pulir las necesidades que tengan y las fortalezas que tengan al final por ejemplo a tu hermano desde pequeño le había que animar a que regates y centrarse porque es bueno en eso no va a ser bueno jugando de cabeza pues bueno le ayudamos en eso entonces le ayudamos en esas fortalezas oye vemos que este chico puede ir por ahí desde lateral o extremo lateral pues bueno si creemos que se puede ayudar ahí pues bueno voy a potenciar los recursos que tiene y voy a ayudarle con aquellas necesidades que pueda tener también pero que jueguen a jugarse a hacerse aprende haciendo y a jugarse aprende haciendo y es muy famosa la frase de Mo la que decía que hay veces que cuando nos ponemos a correr alrededor del campo es como un pianista que corre alrededor del piano pues bueno recorriendo alrededor del piano nos aprende a tocar piano pero bueno pues jugando jugando es lo mismo y al final tú tío que has jugado sabes como hay jugadores hay entrenadores que son más rígidos hay entrenadores que son menos rígidos pero es que esa rigidez ayuda en ciertos entornos y hay en otros entornos en los que no ayudan entonces tengo que ver oye estoy ayudando a mis jugadores y aquellos que habéis jugado pues tenéis esa capacidad de empatizar y tratar de poner longboards en primera persona hostia pues yo creo que sí bueno pues sigo por ahí y me voy adaptando y voy cambiando porque lo que sirve hoy igual mañana sirve un poco menos pero si lo que sirve hoy no sirve dentro de un mes lo estamos haciendo mal porque al final si el estímulo que estoy sometiendo no ha generado mejora tengo que ir generando más cosas entonces a partir de ahí tío sentido común sentido común y que jueguen y que jueguen que son niños y poneros en la situación de cuando vosotros jugabais y venía uno y os ponía a correr por el parque y otros ponía a jugar con cual ibais más contento a entrenar entonces pues es todo muy sencillo ponernos en la situación de ellos bien hola hola Agustín buenas ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? bien te quería hacer una consulta a ver a ti qué te parecía ¿a qué edad tú consideras que hay que trabajar la especificidad en la posición del del jugador ¿a qué voy con esto? yo considero que en etapas formativas por ejemplo lo que tú hablabas del Alavés del Paris Saint Germain y esos equipos que que se centran en un en un formato en un sistema obviamente no lo comparto para mí habría que enseñarles y mostrarles todo lo lo que haya de sistemas y eso y bueno y luego ver qué es lo mejor para cada jugador pero sí por lo menos darle la posibilidad de que conozcan de que se formen y de que y de que vean el campo de juego desde todos los lugares no ya a una edad temprana encasillarlos en juego de delantero juego de central juego de lateral entonces la pregunta era justamente ¿hasta qué edad tú consideras que se puede llegar a hacer eso si es que lo compartís y luego ¿a qué edad consideras que ya hay que sí decir bueno esto lo proyectamos como un jugador un mediocampista o un delantero no sé si me si me expliqué perfecto muy buena pregunta Agustín de Uruguay por las dudas ¿ah de Uruguay? menos mal que no dije nada porque te iba a decir a ver si eras argentino y te vas a poner conmigo no no hay problema mejor nos gusta tranquilo nos gustan más los uruguayos Naitor tenemos más amigos uruguay ¿de Peñarol o de Nacional? Peñarol entonces nos cae nos llevamos mejor todavía de Peñarol sí no nos gustan los de Nacional lo siento si hago uno por aquí de Nacional perdón ahora sí vale al final mira en los casos estos que puse es porque eran unas necesidades muy concretas y de hecho ellos cuando jugaban bajo el mismo sistema eran clubes que variaban bastante posiciones de un jugador y de otro es decir a un central le ponían en diferentes posiciones o no una forma por ejemplo de intervenir que tiene el Racing de Ferrol que pues bueno tengo la suerte que un gran amigo mío está allí es que cuando creen que un jugador es de una determinada posición le ponen en esa posición y en todas las de su eje y su altura es decir si creen que es lateral izquierdo le ponen de lateral izquierdo de medio centro izquierdo de extremo izquierdo y de central izquierdo son diferentes formas de intervenir ahora yo lo que pienso es que estoy convencido de que Fernando Llorente con 14 años ya sabía que iba a ser delantero centro y no iba a ser extremo estoy totalmente convencido y también estoy convencido de que a día de hoy hay jugadores como De Jong que no sabemos la posición la que es entonces ¿a qué voy yo con eso? al que no hay una norma y que cada persona es diferente y que hay ciertos jugadores que sus capacidades son muy muy concretas y muy marcadas si tenemos un chico que es regateador que es rápido y tiene gol pues blanco de embotellor chata ese chico es extremo si tenemos un chico que es lento tiene un talento tiene mucho pie mucha calidad se gira tiene un último pasa ese chico es media punta no me lo quieres meter de pivote no me lo quieres meter de central si tenemos un chico que remata bien de cabeza es rápido al espacio tiene un desplazamiento a lo largo es central no es otra cosa si tenemos un chico que se adapta a muchos entornos pues ese chico son multiusos entonces atender a la individualidad creo que es lo más importante atender a qué es cada niño y qué necesitamos cada niño cada niño cada jugador cada persona no necesitamos lo mismo cada uno somos como decía al principio gracias a Dios todos somos diferentes con diferentes necesidades y con diferentes futuros y diferentes capacidades entonces partiendo de esa premisa podremos respetar las necesidades de cada uno y de cada jugador y si realmente vemos pues que un chico pues tiene una tendencia muy marcada pues hacerla sobre esa por ejemplo un uruguayo Fede Valverde ¿qué es? pues ese chico sí que tiene que vivenciar muchos entornos porque vemos que sus capacidades son transferibles a muchas posiciones hay otras capacidades que no son transferibles a muchas posiciones que son situaciones son capacidades que luego en las demandas del juego están mucho más asociadas a unas posiciones u otras no sé si te he dado respuesta pero vamos a decir sí que me parece una pregunta muy interesante pero creo que tenemos que salirnos de esa premisa y comprender a la persona al individuo y a qué es él y ahí ya pues bueno veremos diferentes tipos de intervención está bien perfecto correcto muchas gracias Agustín gracias a ti